Arrancamos este bloque y hablamos de las novedades que hay en cuanto al crimen de Emilio Jiménez, el feriante, usted recordará, el empresario de 49 años que fue asesinado. Esto cuando ocurrió, el pasado 15 de septiembre, y la verdad es que se investiga una banda detrás de este homicidio, tras un asalto que fue frustrado, ¿no? Porque intentaban llevarse importante dinero que llevaba en su camioneta Jiménez, alrededor de 5 millones de pesos, inclusive un poco más de 5 millones de pesos, los cuales no fueron robados, quedaron en la camioneta, sin embargo, los delincuentes igual lo terminan matando a este empresario en una zona de Guaymallén, que la verdad, muy a plena luz del día. Sí, porque es Jorge Newbery y las calles, ¿no? Muy conocidas de la zona, Jorge Newbery y Padre Manzano, ¿no? Sí, muy cerca de la zona de, por ejemplo, Murialdo, que es para poner un punto de referencia, ¿no? En plena siesta, cerca de las 16. Bueno, la novedad de este fin de semana es que atraparon a un tercer sospechoso. Todavía hay cuatro personas prófugas. Ya la justicia, lo que decía hace unos días, es que los tienen identificados, están trabajando detrás de ellos porque lo que estiman es que no están en la provincia, que están fuera de la provincia y efectivamente al que detuvieron en las últimas horas estaba en Chubut, precisamente entreleu. En un trabajo de forma mancomunada con la división de homicidios, no solo de la provincia de Mendoza, sino también con la provincia de Chubut, es que se trabajó para poder dar con este sujeto, quien ya había sido identificado la semana pasada y que con un trabajo de inteligencia se pudo dar con él mismo hasta detenerlo. Entonces, hay dos imputados. Bueno, acá está, mira, justo para repasarlo. Habían dos imputados, en un momento era primero, Carmen Cristian Rivero y Ángel Leandro Fredesponcio. Sí, Cristian Rivero recordemos que es penitenciario y que también trabajaba como parte de la seguridad independiente de Rivadavia. Después, este fue el primero, Rivero fue el primero que cae detenido, es el que, el datero diríamos, el que empezó a adelantarse de los otros delincuentes, al menos la reconstrucción que hace la justicia y es el que les indica dónde estaba, o al menos lo que presupone la justicia, dónde estaba Jiménez. Iba en un auto menor, iba solo en ese auto, en un auto más chico, quiero decir, en un palio y después fueron las otras personas identificadas. Ángel, como decías, Leandro Fredesponcio y ahora estamos hablando del tercer detenido que fue justamente capturado en Chubut, Walter Sebastián Corcho Sáenz. Así es como se lo conoce, le dicen el corcho. Quedan cuatro, decíamos. Vamos a repasar quiénes son los otros prófugos. Gustavo Maximiliano Rivero Díaz, Ricardo Javier Andrada Mercado, junto con su hermano, porque ahora también vamos a estar repasando quién es el otro, que es su hermano, Juan Ángel Andrada Mercado y Maximiliano Andrés Martínez Llanesa. Son los cuatro que todavía están prófugos. Hay una recompensa, 700 mil pesos para quien aporte un dato. La persona que fue detenida en las últimas horas no fue capturada por un dato que era importante. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta es que de acuerdo a las investigaciones que se han llevado adelante, esta tercera persona, Sáenz, así era uno de los que viajaba en el interior del Jeep. Es uno de los dos vehículos que interceptan a justamente Emilio Jiménez con la intención de robarle. Y hay marcas importantes que se pudieron captar en la camioneta, por ejemplo, que son huellas genéticas, las cuales ya se le tomaron las huellas a Sáenz para poder corroborarlas con las que se pudieron obtener en el día del hecho. Esto va a ser importante para poder saber quién era quién dentro de esta escena del crimen. ¿Podría ser este último que han detenido el autor material? Sí, puede ser. Hay una mancha de sangre que va a ser crucial, pero por eso hay que esperar los resultados del cuerpo médico forense para poder saber cuál rol cumplía cada uno dentro de esta banda delictiva que estamos hablando de cerca de nueve personas. Muchas personas. La situación de Rivero con respecto a lo que había pedido, había solicitado su defensa. Había solicitado la libertad, obviamente que fue denegada. Y recordemos que hasta ahora los tres van a tener la misma imputación, homicidio criminis causa, con uso de arma. Y esto también, la única pena que les cabe es la prisión perpetua y llegarían a un juicio por jurados. No te voy a preguntar, va por juicio por jurados. Ah, no sea que lleguen a una instancia previa de un acuerdo. Pero que no cambiaría la pena. No, no, no cambiaría la pena. En este caso no se obtiene el veneno. Pero la verdad es que es un hecho que ha conmocionado a la provincia y se está detrás de estos prófugos. Recordemos, cualquier dato va a ser importante, porque mirá, hay un testigo que se acercó a la comisaría, no viene con esto finalizo, que iba hablando con Jiménez el día del hecho, minutos previos, cuando Jiménez le alcanza a decir, me están asaltando, y a los pocos segundos se sienten las detonaciones, los disparos, y allí termina la llamada. Eso es un testimonio muy importante, porque dio cuenta, ¿no?, acerca de ese preciso momento en el que terminan matando a Emilio Jiménez. Bueno, recuerden entonces la recompensa, ¿no?, los 700 mil pesos, justamente para todas aquellas personas que en ese momento hayan estado allí y hayan podido, no sé, observar algo, cualquier dato, ¿no?, que pueda aportar y que pueda también direccionar a las cámaras de seguridad que han sido muy importantes para poder identificar a estos sujetos. Absolutamente.